Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y el día de hoy vamos a continuar con esta miniserie de videitos de las mascarillas Garnier y hoy le tocó a la mascarilla azul. Esta es una mascarilla hidratante y revitalizante. Supuestamente esta rehidrata intensamente la piel, reduce arrugas, algunas que tengo aquí, y potencia la luminosidad, o sea, que hace que tu piel sea un poco más radiante. Ya estaba checando que esta tiene granada, ácido hialurónico y suero hidratante. Y esta es más enfocada a las pieles deshidratadas, pieles que se ven secas, como que les falta un poncho de hidratación. Para esto funciona esta azulita, así que la vamos a probar. Ya saben que el precio es muy barato, aquí se los paso. Entonces, sin decirles más, pues vamos a probarla. Oigan, el día de hoy hice mis últimas compras que tenía pendientes de navidad. Ya saben que este video lo estoy grabando, así que lo voy a publicar durante diciembre, no sé qué día. Pero el día de hoy hice como que unas últimas compritas y ando súper cansado. Así que va a estar bueno si ponerme una mascarilla para descansar la piel. Y este como que tiene un lígido aroma distinto a las otras. Pero no es mucho. O sea, siento que todas huelen como parecido, pero no veo ningún aroma que distinga cada una. Huelen como jaboncito. Y bueno, esta luce así. Esta es como la otra que probamos que tiene esa como capa azul. La verdad, les voy a ser sinceros, no soy muy fan de esta tela de algodón. Porque es tan delgadita que si se te arruga o algo es muy fácil que se rompa también o que se deforme. Entonces, yo creo que por lo mismo le ponen esta cosa azul para que sea más firme. Pero mi favorita ha sido la mascarilla negra. Porque la tela era más gruesa y era más sencilla de poner. Siento que tiene como que el hoyo de la boca más chiquito. ¡Ay! Y bueno, esta sí se pone. Se pone primero de estilo, se quita esta como película azul. A veces sí es un poco batalloso porque miren, como está pegada se viene. Entonces, tienes que hacerlo con cuidado. Y ya. Una vez que se la quitas ya es como más fácil. Entonces, vamos a ponerla a gatito. Quiere entrar al cuarto. Bueno, ya me la puse. Miren, esto es lo que odio. Que se me arrugue la nariz toda chueca. Y por eso prefiero cuando esta cosa es más gruesa. Pero bueno. Ya me la puse. Vamos a esperar 15 minutos. Y ahorita vuelvo. En lo que se seca voy a ir a ver qué quiere el gatito. Bueno, ya pasaron los 15 minutos. Así que me la voy a quitar. Oigan, miren otra vez. Volverles a enseñar cómo se va arrugando. Con el uso porque la traes y estás hablando y moviéndote. No me gusta tanto. O sea, sigue siendo mi favorita la telita negra. De la primera que probamos. Pero bueno. Entonces, vamos a hacerle como todos. Voy a usar mi Foreo en la opción masaje. Para absorber mejor el producto. Se siente bien a gusto. Sobre todo aquí alrededor de los ojos. Es como que... Hasta sueño me da. Y aquí. Ya ven que yo tengo como esta arruga aquí. Me gusta siempre como que... Así empujarla para arriba. Que no se me caiga. Y bueno, ya me di mi masaje. Y voy a esperar unos minutitos para que esto se seque. Para ver cómo la sentimos. Recuerden que la de ayer la sentí un poquito pegajosa. Era como... Te dejaba como el rostro un poco matificado. Porque ayudaba a cerrar también los poros y todo eso. Pero sentí una textura pegajosita. Así que vamos a ver si la fórmula de esta es igual que la anterior. Si nos deja pegajosos o no. Entonces vamos a esperar a que se seque un poco. Bueno, ya pasó un rato. Y ya se secó. Pero la siento pegajosita. Está tan bien. Eso no me agrada mucho. Pero no... Siento que no me veo tan brillante como la otra. O sea, tantito aquí los cachetes. Pero no la veo tan brillante. Eso sí, veo como en secciones. No sé si alcanzan a ver. Como que se seca, pero te queda así como el manchón seco. Y esas no me gustó. Creo que esto no lo vi con la pasada, ni con la primera, ni... O sea, esos como tastes secos, así cristalinos del producto, no. Entonces esta... Otra vez. Siento como que... O sea, sí siento la cara muy bien. O sea, muy hidratada y todo. Pero lo pegajoso es lo que a mí me molesta. Porque las uso yo siempre antes de irme a dormir. Irme a dormir con el rostro así. O sea, si hago como así expresiones muy así. Siento como si pegajoso. Aquí siento como pegajoso. Así como que... Entonces... Creo que mi favorita sigue siendo la primera que probamos. La de color negro. Siento que además tiene como mejor calidad la telita. Pero... En fin. O sea, las telitas estas varían de las otras. Son más delgaditas. Que no me gusta tanto. Pero vienen muy hidratadas. Y tienen bastante suero. Y pues, o sea... El suero sí funciona. Porque mi piel, o sea, ahorita la siento súper hidratada. Mi molestia es la sensación. Pero fuera de eso, sí veo mi piel muy hidrata. Y la veo como... Así, lisita. Y ahorita que estaba esperando que se secara y todo, agarré el sobrecito y aquí lo tengo en el piso. Y agarré uno de estos como vasitos así para vertir todo el suero. No sé si pueden ver, o sea, es bastante suero. Se ve muy raro. Pero, o sea, traen bastante suero. Y lo que voy a hacer es poner... Bueno, este es como un tip que también ustedes pueden hacer. Todo el sobrante, como aunque se lo pongan en el cuello, manos, codos, sobra bastante. Les recomiendo ponerlo así en un tarrito o en un vasito. Y en la mañana siguiente, si no van a hacer nada, si van a estar en su casa o algo, con una brochita, o sea, darse otra capa con el puro suero y dejarlo actuar. Que a mi forma de ver, las mascarillas estarían súper bien. O sea, si no fuera mascarilla y solo fuera un suero como esto, que te lo aplicas y listo. Entonces, yo por ejemplo que trabajo en casa, pues estoy aquí en la casa todo el día y puedo hacer esto de ponerme en la mañana después de lavarme el rostro. Voy a ponerme una capa de esto y seguir mi día, que se seque y que mi piel lo absorba y ya pues durante el día pues me baño y ya sigo mi rutina normal. Entonces, este es un pequeño tip que les doy con el sobrante. También el otro tip que les había dado es que si traen el rostro muy cansado o muy hinchado, antes de ponerse la mascarilla, dejarla unos minutos en el refrigerador para que esté heladita y al momento de ponérsela, pues descansen su piel. Ese es otro tip. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, suscríbanse y denle like. Ya saben que abajo en la caja de información les dejo el link por si quieren comprar este producto. También todas mis redes sociales por si me quieren seguir. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!